buenas noches estoy viendo desde va a ser varios días ya este rally de bitcoin sin comentar mucho y creo que ya es tiempo de hacerlo he estado haciendo tutoriales y otras cosas como ustedes verán en el canal estuve estos días bastante ocupado pero de verdad que estoy un poco así como estoy hablando así como lento porque estoy un poco así hipnotizado con el precio de bitcoin es increíble es increíble la fuerza con la que ha subido yo creo que nadie se esperó este rally yo cuando cerré mi operación en corto de verdad que pensé que era muy posible que hasta aquí llegáramos en los 6150 me detuve en los 6175 y lo que les dije en ese análisis que si se dejaba o sea empezaba a subir desde ahí yo iba a asumir que íbamos a subir fuertemente y bueno fíjense en ese tren no tuve la razón pero en este si tuve la razón hemos visto un subidón enorme de precio desde los 6000 y lo increíble fue que no se no se detuvo realmente casi tocó los 6000 y lo reventó como mantequilla y lo reventó no sólo como mantequilla lo reventó con un volumen brutal de transacciones miren miren esta fuerza con la que con lo que sube el precio el volumen se refleja la cantidad de transacciones la cantidad de bitcoin que se mueve mientras más gente mueve más trance más volumen vas a tener aquí y miren la fuerza que lo revienta y hoy hace esta enorme vela con este enorme volumen volumen bestial si lo comparamos con los anteriores miren este volumen de aquí bestial pero no tanto como el de hoy el de hoy fue un poquito más en este histograma lo pueden ver como se como suba el precio y respalda la tendencia el volumen respalda esta tendencia que estamos teniendo este ya va un segundo que me están hablando por whatsapp a ver ok listo como les dije estoy bastante impresionado yo creo que nadie se lo esperó y esto es bueno no para la gente que estaba yo estaba desde los 5000 lo estoy desde los cinco mil no he sacado nada de mi billetera así que me estoy ganando todo este rally verdad pero fíjense que no me gusta tanto y por qué a mí no me gustan este tipo de rally bueno porque no hacen pisos no no hacen no construyen no construir soporte y resistencia fíjense yo les dije en los soportes y resistencia que por cierto yo iba a hacer un este vídeo se supone que iba a ser un tutorial de soporte y resistencia pero terminó o va a terminar siendo un análisis de bitcoin porque es increíble aquí no no tiene ninguna resistencia del precio y les voy a explicar qué quiero decir yo con soportes y hacer soportes y resistencia estoy explicó una vez pero voy a hacerlo de nuevo yo una tendencia sana suele darse porque el volumen que respalda la tendencia como el efecto teníamos tenemos aquí en este momento pero el precio debe corregir por ejemplo digamos que toca los voy a quitar esto y está digamos que este también para hacer uno nada más a digamos que rompemos los seis mil verdad el precio va subiendo aquí después cae la idea es que reteste este soporte como esta resistencia que fue antes porque el precio cayó de aquí lo reteste como soporte rebote la rompa rompa el high anterior y suba después caiga reteste suba caiga reteste el alto anterior y suba y esto como forma una tendencia alcista sana y y tradiable pues que tenemos nosotros aquí bueno aquí tenemos obviamente una subida verdad una subida sin parar y una subida que no construye ni soportes ni resistencia esto va recto hacia arriba correcto recto hacia arriba a mí la verdad no me gustan estas tendencias mis para mi sistema es bastante malo porque no puedo encontrar puntos sobre los que poner las órdenes recordemos que aquí tengo unas órdenes pero esa ya no sirve mucho recordemos que mi sistema se trata de esperar un rebote verdad esperar uso que algún soporte y que caiga en pánico para empezar a escalonar órdenes en esta zona y eso no está pasando en este momento no hemos visto un retroceso fuerte y otra subida entonces yo no sé en qué punto no lo sé porque no me lo dice mi sistema no sé en qué punto poner las compras y poner las ventas estoy como ciego yo tenía el trade fíjense usted yo pensé cuando yo compré en 5000 mi escenario era que cayera bitcoin fuertemente para yo comprar mucho más aquí para volver a vender en 5000 o sea de empezar a comprar en 5000 de nuevo hasta 4000 y 100 de 4200 volvía a subir y yo ganaba todo ese porcentaje no me imaginé que si yo compraba aquí de una de coña se iba a subir hasta acá esto no me lo esperaba esto era el mejor caso hipotético pero bueno uno como trader debería estar preparado para lo peor no pasó lo peor evidentemente pero no pasó como me hubiera gustado que pasar de verdad que preferiría haber tenido una subida más lenta en esta en esta zona sobre todo y más sistémica como les digo más que suba caiga retesté suba caiga retesté y allá y hagamos o hayamos hecho una subida más más limpia porque lo que digo en este momento no sé o sea me dice hasta cuándo va a subir bueno evidentemente que se probó que yo estaba errado cuando dije que podía caer por acá igualmente y eso es otra eso eso merita otro vídeo pero uno no necesita tener razón de la dirección donde va al mercado para ganar fíjense que yo dije sí sí rompe aquí toca mi stop y bueno estoy en long o sea estoy apostando que sube tengo bitcoin así que no voy a comprar más ya ya me voy a agarrar el rally y no tuve razón pero igual gané verdad eso es el la moraleja del asunto ahora donde que es donde creo que va a parar bueno miren esta es la zona que debería parar aquí hay una fuerte resistencia tengo que hacer el tutorial para hacerle soporte para dibujar soportes resistencia pero de verdad que no pensé que iba a subir tan rápido y que me iba a quedar sin sin gráfica literalmente aquí tengo que poner unos soportes una resistencia y me quedé sin gráfica y bueno vamos a darle así pues en esta zona los 7400 tuvimos una fuerte caída la última vez que llegamos acá y la anterior también y la anterior también es posible que y aquí se ve que el bitcoin está encontrando resistencia fuerte no es posible que claro tengamos un retroceso bastante profundo y rápido y si quizás quizás sólo quizás subamos otra vez y lleguemos aquí hagamos un doble techo empecé a caer o llegué a los 8 mil pero bueno por ahora no hay nada no se ve nada el bitcoin se sigue resistiendo a la caída y y de verdad que todo la cada caída cada pequeño de cada pequeño hundimiento que el precio que ha tenido bitcoin ha sido comprado y ha rebotado fuertemente de verdad que yo ya no sé qué decir bitcoin me sigue asombrando a mí me asombra toda su tendencia al cista es una moneda que siempre recupera lo que lo que cae y eso se lo he dicho a todos mis amigos pero yo creo que esta es como la prueba definitiva no para para los que no creían que bitcoin cada vez que rompe en un pánico una zona siempre vuelve a donde rebote y en este caso a donde cae perdón de donde cae y en este caso volvió y el que se quedó aquí no vendió ganó también y el tipo que se quedó en siete mil cuatrocientos al menos pudo salir si puso una venta incluso con una ganancia pequeña porque llegó a seis siete mil cuatrocientos sesenta se agarró ante el techo pero bueno para que ustedes vean que este mercado es una locura y bueno que la gente está está muy loca también porque mucha gente se metió aquí por por fomo o fear of missing out o gente que pensaba que esto y si va a seguir subiendo y subiendo y bueno quizás ellos también subieron el bitcoin yo lo que recomiendo que quiten un poco la emocionalidad del trading porque aquí la gente está seguramente en este momento muy emocionada porque vio su su ganancia incrementarse bastante dinero yo como les dije compré aquí pero bueno sigo tranquilo mi idea de con esto con mi trade era tener más satoshi o sea más traer por centavos de bitcoin Igualmente estoy sintiendo el la presión selling pressure la presión de vender de mis monedas mi bitcoin al menos una partecita porque está muy alto quiero que bueno está muy alto según yo no según el mercado el mercado parece que quiere seguir subiendo pero pero bueno este vamos a ver tengo que tengo que apegarme a mí a mi plan de traer por satoshi y eso va a ser doloroso pero pero lo importante es que se va a notar mi cuenta se va a notar mi sistema y se va a notar como como tradeo de bien quiero hacer otro vídeo mostrándoles todos los trades pero de verdad que esto hoy estado hipnotizado no ha hecho casi nada nada más que ver esta impresionante gráfica y bueno eso es todo lo que les quería decir no me voy a a repetir más y y a seguir yo dándole a rizando el rizo con el tema y vamos a ver qué hace bitcoin las próximas horas imagino que debería caer al menos hasta los 6.000 arriba de los 6.800 más o menos 6.800 podría ser ahorita cayó fuertemente pero se está retrocediendo de nuevo quizás a 6.600 6.555 por aquí y por esta zona verdad pero de resto miren esto es una tendencia alcista y creo que teniendo en cuenta la tendencia alcista creo que puede seguir subiendo si ha subido desde aquí no hay motivo para pensar que va a dejar de seguir subiendo y sobre todo con esta este volumen tan fuerte que lo apoya me impresionaría que cayera de nuevo hasta acá pero bueno en este mercado todo es posible hasta aquí digo hasta los 2.500 hasta los 4.500 de un coñazo pero bueno esto es todo vamos a ver cómo se desenvuelve esto las siguientes horas que vienen van a ser largas y nada tengan cuidado no compren eso techo yo no me metería en long aquí si compraron el 6.000 y subió acá y agarraron el stock mío y subieron con esto bueno pueden tomar ganancia si quieren esto es un punto de toma de ganancia por lo que les di bueno eran los 6.400 pero no está mal tomar ganancias aquí porque llevan bastante y bueno más nada no se me ocurre más nada que decir ya y les voy a dejar de hablar ok cualquier pregunta me la tienen en los comentarios los estaré leyendo quiero saber qué hicieron ustedes con este rally compraron vendieron donde compraron donde vendieron qué están haciendo en este momento son testigos del mercado no han hecho nada y más nada nos vemos cuídense Música Música